Productos de la Madre Tierra Somos hijos de la Tierra El café Coffee arábica Fuente de riqueza en Colombia por un tiempo Hoy no lo es tanto Todo es caduco y efímero Todo pasa en la vida Como el hombre Los seres vivos tienen ciclos Germinan, crecen, maduran Se reproducen, mueren Hay que aprovechar al máximo Cada una de las etapas de la vida Cafetales Cubrían extensas zonas de Colombia Sobre todo en lo que hoy son los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y El Quindío Privilegiadas estaciones Bellas laderas Estaciones La Chapolera La Chapolera Y el Chapolero Así llamaban a quienes recogían el grano de café maduro en las cosechas Así se ganaban la vida Trabajando en las haciendas Las mulitas Las mulitas transportando el grano Humildes y mansas Y el arriero de sol a sol Bajo la lluvia Devengando su salario La flor del café La flor del café La fruta llamadura Y el pocillito de tinto El grano El grano Que tostado Es la bebida estimulante Y es el dinero en el bolsillo La humilde casita de campo La humilde casita de campo donde viven los labriegos Y el grano de café Y el grano de café que se vierte al silo Y el grano de café que se vierte al silo Y la cáscara al foso de abonos Secando café En el suelo O en costales Como el hombre se enferma También al café le caen plagas La roya Y la broca Y adiós producción Y adiós platica Cuídate tú de la roya Tus rollas son la corrupción Y los vicios Las uvas Vitis vinífera Conocida desde tiempos de Noé por la Biblia Llegó con los españoles a América Uvas verdes Pero dulces y sabrosas Pura miel Uvas violetas También rica miel Comemos la uva en fruto Pero sirve también para hacer jugos Y de distintas maneras nos servimos de ella Sabrosa fruta De la cual se saca el vino Que pasa De la botella a la copa Y de la copa al estómago La uva se pisa con los pies Se pisa en el lagar Se almacena el zumo en las bodegas En toneles de madera Por años Mientras más viejo mejor Vino añejo lo llaman Y el que abusa del vino Es un pobre borrachito Como Noé No lo ves La caña de azúcar La caña de azúcar Saccarum officinarum De allí extraen la panela Es rica en calorías Es rica en calorías esta planta El campesino en el cañuzal Empeluzado Trabajando de sol a sol Asadón y machete Huynche y rula Huynche y rula Justo salario Hay mucha injusticia social Por eso las guerrillas Y la falta de amor y de paz La mulita cargando la caña Sudor y paciencia Resistencia y aguante El terapiche antiguo Matagentes lo llamaban Así se exprimía la caña Para sacar el guarapo Después lo accionó la mula Y también los bueyes Mansos, fuertes y de aguante Los rodillos que trituran la caña Eran masos rollizos de madera Muy rústicos Hoy lo suplen Máquinas sofisticadas Accionadas por la electricidad El horno encendido El combustible que se usa Es el bagazo de la caña Sacando a la canoa La panela ya ardida Pelton o rueda gigante Que accionada con agua Hacía girar los rodillos Todavía se usa en muchas partes Panela hirviendo en los fondos de cobre Ya casi da punto De los fondos a la parihuela Ya dio punto El jugo de la caña Que se llama guarapo Sabrosa bebida La panela redonda ya lista La libra y el par La panela cuadrada Como se acostumbra Sobre todo En los ingenios Del valle del cauca Cuatro pares El azúcar Es panela refinada Ya dio punto Alfandoques retorcidos Conejos Conejos Estirando el blanqueado Lo adoban con agua ardiente Carambolas Carambolas Averroa carambola Rica fruta Bella fruta Fruta que nació con estrella Hay unos que nacen con estrella Y otros que nacemos estrellados La flor de la carambola La flor de la carambola Fruto verde Y ya maduro Bella fruta Bella fruta Fruta de estrella Fruta prometedora Y nutritiva Fruta de estrella Fruta de estrella Fruta de estrella Tortas Fruta de estrella 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 ensaladas, jugos, combinados, ricos jugos, y tú, muchachito glotón, ¿qué tal te parecieron los frutos que te da la madre tierra? ¿De relamerse los labios? ¿De rechuparse la boca? ¿De refregarse la cara?